Bueno, y estamos de regreso aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor, y estamos tratando un tema como es la lactancia materna, y un adecuado beneficio para estos bebés y para los niños que disfrutan de esta lactancia materna. Y tenemos aquí en el CELP al Dr. Robert y a la Dr. Melania, que nos están ayudando con este tema. Y bueno, qué bueno que comenzamos con una llamada. Muy buenos días, querida amiga o amigo, ¿en qué podemos servirlo? Buenos días. Sí, buenos días, señora, ¿en qué podemos ayudarla? Buenos días, tenía dos preguntas. No sé de qué se trata el ácido sialico que decía del doctor, y tengo otra pregunta también al respecto de cómo actúa en la prevención del cáncer la lactancia materna. Perfecto, muchísimas gracias por su pregunta, he estado muy atenta, usted merece un premio mi señora linda. Vamos a ver la respuesta que le da el Dr. Robert. Podríamos comentarle a la señora. Bueno, es una excelente pregunta en realidad. Bueno, el ácido sialico es uno de los componentes del calostro, que también se encuentra en los diferentes tipos de leches, como la leche de transición, la leche madura, pero mucha mayor concentración en el calostro. Es un componente que es fundamental para el desarrollo del neurodesarrollo de ese recién nacido. Entonces, es un componente que va a jugar un papel fundamental en el intelecto y en el desarrollo del paciente. De la parte de la inteligencia. Así es. Y una pregunta, doctor, para que a todos les quede claro. Esto del calostro, ¿podríamos explicar qué es el calostro? Claro. El calostro es la primera leche secretada por la mamita. Este es un líquido de alta densidad amarillento que se presenta dentro de los primeros cuatro días. Es rico en proteínas. Su bajo nivel energético, pero rico en proteínas, favorece la absorción de esta sustancia por parte del recién nacido. Rico en inmunoglobulinas, rico en IGA, tapiza la mucosa respiratoria, la mucosa digestiva e impide el crecimiento de las enteropatógenos, en este caso la E. coli, que es la muy frecuente en los recién nacidos. Entonces, evitamos con ello, como beneficio final, evitamos los procesos infecciosos intestinales, evitamos estas defensas que se encuentren bajas porque las vamos a subir para que los niños eviten tener enfermedades frecuentes, sobre todo en estas etapas. O sea, estas primeras leches que hay, que es este líquido amarillento, que es el calostro, como usted lo mencionaba, doctor, les da muchos beneficios, como también el desarrollo del intelecto, de la parte del sistema nervioso, como mencionaba el doctor. Y la señora también hacía otra pregunta sobre el cáncer de mama. ¿Cómo es que la lactancia materna puede disminuir el cáncer de mama? Se ha visto estudios en donde está relacionado en los pacientes que dan de lactar y los pacientes que han sido alimentados con fórmula. Las mamitas que han dado de lactar tienen un menor riesgo, tienen un menor riesgo de cáncer de mama y un menor riesgo de cáncer de ovario. ¿Por qué? Porque la mamita comienza a segregar inmunoglobulinas, factores de necrosis tumoral, factores prevenientes o inmunomoduladores que evitan, en consecuencia, estos tipos de cánceres, ¿no? Mire, pero qué interesante, qué interesante. Así que a todas las mamás, todas las personas que están ahorita cursando el embarazo, qué importante para usted, no solamente para su bebé, el dar lactancia materna y poder así generar todos estos sistemas de defensa en nuestro cuerpo para evitar o disminuir el riesgo de un cáncer. Tenemos una nueva llamada. Muy buenos días. Hola, Maritza de la ciudad de Riobamba. Les felicito. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Tenemos un recién nacido, pero su mamá falleció. Entonces, bueno, estoy escuchando, bueno, que la leche materna es lo mejor para el bebé. Pero en este caso, ¿cómo se debe aplicar y cómo va a ser luego el desenvolvimiento del niño, no? Porque él se cría ya sin la leche materna porque su mamá falleció. Ok. Esa es la pregunta que yo tengo y felicitaciones. Muchísimas gracias, señora. Y un cordial saludo a nuestros televidentes Radio Escuchas de Riobamba. Un cordial saludo para ustedes. Doctora Melania, ¿qué podríamos sugerir en este caso particular? ¿No hay mamá? ¿Hay tal vez una leche sustituta de leche materna que se pueda dar? ¿Hay alguna recomendación que le podemos dar tal vez a la señora para orientarle en este caso particular? Bueno, realmente en otros países están los bancos de leches en los cuales hay leches de mamás donantes en donde se pasteurizan este tipo de leche para poder alimentar a aquellos recién nacidos en los cuales no hay una mamá, en los cuales de pronto hay la ausencia de la mamá para que estos niños puedan alimentarse de esa forma. Al momento, aquí en Ecuador, en la maternidad Matilde Hidalgo de Procel, existe un banco de leche, pero aún no hemos llegado a tecnificar lo que es la pasteurización para poder de esa forma ayudar a estos niños. Pero realmente existen fórmulas que sí pueden beneficiar el desarrollo, el crecimiento del bebé que no es alimentado con pecho. Es verdad que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo, pero también tiene que ver mucho en medio externo. Si es un niño que está ausente de su madre, el hecho de que tenga familiares que lo quieran, que lo aprecien, que con ellos viva lo que es el amor, el apego precoz, es un niño que puede tener un buen futuro, un buen desarrollo. Por eso invito a los papás, a los familiares de este bebé a que manejen a este bebé como que si fuese de ellos. También tiene que ver mucho lo que es el apego precoz, el colecho, para que de esa forma este bebé pueda tener un buen desarrollo. Mire, qué lindo consejo. Realmente es un lindo consejo. Y a mí me sale ahí una duda que en alguna ocasión alguna paciente la realizó. Y bueno, yo no le puedo dar de lactar, pero estoy en una maternidad y hay algunas personas que están dando leche materna a sus bebés. Yo puedo coger el bebé de esta señora que no, que ha fallecido lamentablemente y darle a otra mamá a que dé leche directamente de su pecho. Eso no es recomendable. Es recomendable. ¿Qué podríamos decir ahí, doctora Melania? Por supuesto que no es recomendable. No todas las personas estamos aptas con o exentas enfermedades. Ciertas enfermedades son transmitidas por la leche, en este caso el VIH. Entonces, no es recomendable que una mamita que está dando de lactar le pueda dar a otro bebé. Aparte del VIH hay otras enfermedades que se transmiten por la lactancia materna. Entonces, preferible evitar aquello antes de tener como repercusión una enfermedad que pueda condenar de por vida a su bebé. Miren, muy interesante. Así que tomémoslo de consejos, las recomendaciones que nos acaba de decir la doctora. Tenemos un mito que nos han preguntado pues algunos de nuestros radioescuchas o televidentes y dice lo siguiente para poder ver qué le podemos solucionar al problema. Si un niño no aumenta bien de peso, ¿es posible que la leche de la madre sea de baja calidad? ¿Existe una leche de madre de baja calidad, doctor Robert? En realidad no existe una leche de baja o de mala calidad. Pues bien, durante el embarazo la mama o la glándula mamaria se prepara para producir este líquido maravilloso. A esto se conoce como lactogénesis 1, la etapa que va desde los 0 a 6 meses de embarazo. Y la lactogénesis 2 que va desde la producción de leche por una inhibición de los estrógenos, de la progesterona en el momento del alumbramiento de la placenta. Entonces va a haber una secreción autócrina por lo general hasta los 7 días. Y de ahí va a depender del grado de succión del recién nacido. Así es. Entonces no existe una leche de baja calidad. Va a depender mucho de ciertos factores. ¿Como cuáles? Como el estado nutricional de la madre, ¿sí? Como un estado de tranquilidad menos estrés para la madre. Porque se ha visto en pacientes con estrés una disminución, una disminución de la producción de leche por el efecto de la adrenalina y noradrenalina por el efecto del estrés a nivel de la glándula mamaria. Y eso es muy importante porque creo que toda mujer está preocupada de su bebé, no sabe qué hacer y tiene mucho estrés. Produce estos tipos de neurotransmisores y obviamente va a generar complicaciones en la lactancia materna. Escuchamos el teléfono. Muy buenos días. Sí, buenos días. Sí, lo que pasa es que yo tengo 11 días de agarrado a luz. Y hasta el lunes sube leche. Pero ya, oye, no tengo. Ok. Y eso me preocupa. Ya, mi señora, vamos a contestarle su duda después de una pequeña pausa que realizamos y enseguida le contestamos. Muchísimas gracias por su llamada. Ya venimos. Es complicado en una bici que te llegue a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartica que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero tanto. Que hace rato está mi corazón. Latiendo por ti, latiendo por ti, latiendo por ti. La que yo guardo donde te escribí. Que te sueñe que te quiero. No, no. No, no. No, na. No, no no. No, no, no. No, no... Ese sí que te hizo mi corazón. No. No. No, no, no. No pues...